Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Municipalidad Provincial de Huarochirí, el nuevo Hospital San Juan de Matucana de nivel 2 a 1, obra que es ejecutada por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en el marco del acuerdo de gobierno a gobierno con el Reino Unido, registra un 90% de avance. El centro hospitalario cuenta con cuatro pisos y 11.000 metros cuadrados construidos. Tendrá consultorios externos, emergencia, centro obstétrico, centro quirúrgico, 28 camas de hospitalización, patología clínica, diagnóstico por imágenes, banco de sangre, farmacia, central de esterilización y ambulancias, entre otros servicios. Además, contará con equipo de rayos X de última generación, cadena de frío y una planta de oxígeno. La obra beneficiará a los más de 84.000 ciudadanos de la provincia. La cual está siendo la unidad ejecutora, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios en el marco, pues, del acuerdo de gobierno a gobierno con el Reino Unido. Así mismo, indicar que el monto de inversión que hasta el momento ya se ha realizado es más de 200 millones de soles. Y ahí está, ahí estamos viendo ya a la gobernadora regional de Lima provincia, conjuntamente con el alcalde provincial, saliendo, pues, del hospital San Juan de Matucana. Aquí en México, para el próximo año, realmente acá, por ejemplo, el oxígeno lo van a hacer acá. Todo lo que significa el oxígeno, por ejemplo, captan el aire, tienen todo un equipo de procesadoras que captan el aire y transforman y lo vuelven oxígeno medicinal. Entonces, realmente es una construcción de alta complejidad, lo cual acá no tiene nada que envidiar a ningún hospital, creo que es el mejor en este momento a nivel de toda la región Lima, por la complejidad de equipos que se encuentran. Y sé que nos vamos contentos. Hemos visto todos los equipos de última generación, ya están acá, dentro del hospital. No solo falta la instalación respectiva, es por eso que la fecha que ha mencionado la gobernadora de inauguración sería, pues, entre el 15 al 20 de diciembre, según la agenda de nuestra presidenta de la República. Es importante que se realice la inauguración de este año, para poder exigir el presupuesto que falta, pues, para poder ampliar el aspecto de profesionales de la medicina y este hospital funcione en todos sus ámbitos de acuerdo a la categorización como es 2-1. Como dijo la gobernadora, es una infraestructura muy moderna. Sería el hospital más moderno dentro de la región Lima, dentro de las nueve provincias y lo tiene Matucana, capitán de la provincia de Guaruchirí. Alcalde, ¿se quedó impresionado, por lo visto, con la tecnología que está presentando el hospital San Juan de Matucana? Ciertamente es un hospital más moderno, tiene más capacidades para cirugías, de camas de reposo, inclusive dos ambulancias, 4x4, una movilidad para poder trasladar a los médicos, como también hay una residencia de los médicos, es más ámbito de competitividad que el hospital de Chosica. Es decir, Matucana va a tener un hospital de alta generación, 2-1, la categorización, pero con la visión de poder categorizarlo en 2.2, porque se tiene todo el ambiente respectivo, se tiene el equipo pertinente y creo que sería importante que pueda recategorizarse como 2.2. Gobierno regional de Huánuco, restauración de 16 unidades médicas en el tercer nivel del hospital Tingo María. El gobierno regional de Huánuco está trabajando arduamente para la recuperación y rehabilitación del hospital regional de Tingo María. Estamos precisamente en esta infraestructura y en el piso número 3, como lo pueden observar, está todo este ambiente siendo trabajado por el personal calificado que cumple las órdenes del gobernador regional Antonio Pulgar para avanzar precisamente con la entrega de estos 24 unidades que serían, 8 del segundo piso, del segundo nivel y ahora estas 16 unidades. Especialista que está a cargo de las intervenciones que se han hecho en el segundo piso y ahora en el tercer piso. Ya se terminó, se culminó en las 8 unidades en el segundo piso, ahora estamos interviniendo en el tercer piso, 16 unidades más que de aquí deberían terminarse el día martes. En este caso ya se ve que están a un 70% de avance. Unidades, estamos haciendo la rehabilitación de las paredes, ventanas y los falsos cielos que estaban deteriorados. Por ejemplo, te muestro aquí una ventana que estaba totalmente deteriorada, se han rehabilitado todas las paredes. Municipalidad Provincial Gran Chimú. Construcción del local comunal del Cacerío Ochape en 40%. De la mano con el pueblo es el eslogan que tiene la Municipalidad Provincial de Gran Chimú en la presente gestión edilicia liderada por el señor alcalde Díber Pérez Rodríguez. En base a ello, luego de las coordinaciones hechas con las autoridades y pobladores del Cacerío de Ochape, se dio inicio a la construcción del local comunal, un sueño que en poco tiempo será realidad. La Municipalidad Provincial se comprometió con todos los materiales y los pobladores con la mano de obra. Ello ha sido importante para la construcción de dicho local que en poco tiempo viene avanzando con el techado y dándole los acabados necesarios para que en su debido momento pase a ser inaugurado por nuestra entidad o autoridad edilicia, quien de manera permanente viene monitoreando dicha construcción. Se sigue trabajando de la mano con el pueblo Díber Pérez Rodríguez, alcalde provincial. Gobierno Regional de Apurímac, primera villa institucional de la provincia de Andahuaylas. Como parte de los trabajos de construcción de una moderna infraestructura institucional de la Gerencia Subregional Chanca, el Gobernador Regional de Apurímac, Percy Godoy Medina y Parmi Huaca y Cachac Vargas, acompañado por el Director de Produce Andahuaylas, Lucio Suri y Solano, de igual forma por los titulares de las diferentes direcciones sectoriales del Gobierno Regional de Apurímac, realizan el techado de losa aligerado del primer nivel de la primera villa institucional de la provincia de Andahuaylas, con un presupuesto de más de 15 millones de soles. Con el objetivo potenciar la capacidad operativa y atención al público, la obra viene siendo ejecutada por la Gerencia Subregional Chanca, a la fecha bordea ya el 8.18% de ejecución física, tras su inicio el 19 de julio de este año, hecho que fortalece la confianza en la actual gestión del Gobierno Regional, ya que la población andahuaylina observa día a día, cómo se va concretando el anhelo de contar con esta infraestructura, después de 38 años de espera. Municipalidad Provincial de Hilo, mantenimiento del Centro Recreacional El Barquito. En el conocido barquito, que por muchos años no tenía la atención respectiva por parte de las autoridades que pasaron en su momento, hoy la gestión del alcalde, el abogado Humberto Tapia Garay, le ha dado la atención que merece. Una parte que es la parte interior del barquito, más conocido como el barquito, el cual ya se está culminando casi al 100%. Ahorita ya se están haciendo los trabajos de acabado, vamos a verificar ahorita, se ha colocado todo lo que es el porcelanato en toda esta zona interior, se ha colocado todo lo que es porcelanato, la zona del escenario también, acá también lo que es la zona de la escalera, del que es el acceso para el segundo piso, también ya se ha colocado el porcelanato correspondiente. En estos momentos estamos ya culminando lo que es el trabajo de carpintería, ya lo que es el barnizado y el pintado. ¿Este qué es parte de la cocina? Esta es la cocina, lo que está en la parte posterior es la zona de atención. De igual manera el tema eléctrico también es lo que ya se ha colocado, podemos probarlo si no. A ver, el de aquí es, en horas de la noche se aprecia un poco mejor la iluminación, también lo que es la parte de los vidrios, de las mamparas, también ya se ha culminado, ya está colocado al 100% el todito. ¿Servicios higiénicos también? Sí, también podemos pasar. Vamos a los servicios higiénicos, también para ver cómo es que están quedando, ahí están. Se han cambiado los lavamanos, se ha colocado porcelanato también lo que es el visón. En este espacio se ha habilitado también lo que es una escalera de acceso para el tanque de reserva, el cual no existía, ¿no? También de esta manera también este tanque ya está hecho su mantenimiento, con las pruebas hidráulicas, no hay ruga, no hay nada, todo está incorrecto, está funcionando incorrecto. Ingeniero, ¿cuánto asciende el monte de inversión de este mantenimiento? En sumado a las dos fichas, aproximadamente 1.500.000. Gobierno regional de Ayacucho, construcción del pabellón de la Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. En la aula es el ingeniero Dante Winserlao Kisbe Bajalqui, está a cargo de la supervisión de este proyecto de industrias alimentarias. ¿Les podría comentar qué trabajo está realizando hace unos momentos? La supervisión realiza todo tipo de trabajos, de lo que es control de calidad en los distintos trabajos que se vienen ejecutando. En este caso, hemos realizado la verificación y el control técnico en cuanto se refiere a la nivelación de las balizas que se van a utilizarse para la construcción de las zapatas. Todos los días estamos en control permanente, no solamente el tema topográfico, sino también el tema de la excavación, el tema del perfilamiento, el tema de la capacidad portante netamente del suelo, cuánto es la resistencia óptima que va a resistir toda la carga superior que nosotros vamos a incorporar dentro de la edificación. Es para garantizar la resistencia a las cargas superiores que nosotros tenemos dentro de la proyección del proyecto. Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Rubén Aneian Albarte, soy el residente de obra de la, bueno, de la obra es Mejoramiento de los Servicios de Formación Profesional de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Primeramente agradecer a la gestión del gobernador Wilfredo Corima Núñez toda vez que este proyecto tiene un presupuesto de 65, un poco más de 65 millones de soles. Para este año se tiene habilitado 3 millones de soles, sin embargo ya para el próximo año se tiene también ya un presupuesto previsional de 16.188.702 soles. Departamento de Lambayeque, cambio de tubería de 40 años de antigüedad. Nos encontramos en la calle Juan Pablo II de la organización Las Brisas de la ciudad de Chiclayo. En esa oportunidad la empresa FC LSA se encuentra haciendo una renovación de colector de 16 pulgadas en la calle de esta organización debido al deterioro, ya que esta organización contaba con colectores de 40 años de antigüedad, de calidad de concreto, simple, normalizado. En esta oportunidad estamos atendiéndolo como medida de prevención, ya que se acercan las temporadas de las lluvias. El colector lo teníamos demasiado deteriorado, ya que se ha venido rompiendo por tramos. En ese sentido se ha optado por la renovación de 50 metros lineales en esta calle referida para el normal flujo del sistema de alcantarillado que abastece a todo este sector de la organización Las Brisas. Con estas medidas y con estas acciones de mejoras vamos a permitir un flujo normal y evitar los inconvenientes por temporadas de lluvia y una mayor fluidez de las aguas de recolección hacia las plantas de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Chiclayo. Este trabajo de renovación de alcantarillado de 16 pulgadas en esta calle Juan Pablo II ha iniciado el día martes de la semana pasada y estamos culminándolo en esta presente semana hasta el día jueves aproximadamente. Los vecinos están muy contentos, ya que ellos, algunos de ellos vienen haciendo, aprovechando esta oportunidad para renovar sus conexiones domiciliarias, los que las tenían totalmente deterioradas y aquellos que no bueno se está conservando la misma instalación. En ese sentido estamos trabajando coordinadamente también con los vecinos con el aporte de ciertos materiales que corresponden a su conexión domiciliaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!